Y entre todos estos viajes que han tenido, ¿ha habido alguna comida o bebida que le haya llamado la atención? ¿O se queda siempre con la de su querido México? La verdad a mí me encanta la comida mexicana, me encanta. No puedo decir que me encuentra más una cosa que la otra, porque la verdad me encantan muchas cosas. Hay muchas cosas en México que no hay, perdón, cosas en otros países que no hay en México. Por ejemplo, en Salvador las pupusas, en Honduras las baleadas, en Argentina es el asado argentino. Y así no nos podemos ir llevando, ¿no? Que son cosas que son únicas. Y es parte de lo que a nosotros nos encanta, porque para nosotros es enriquecernos de cosas que poca gente tiene el privilegio de dejar por tantos lados. Me encanta, me encanta dejar porque para mí es conocer, aprender. Pero una de las comidas que más me gustan a mí, bueno, no sé si porque sea mexicano o qué, pero me gusta mucho la carne, los frijoles. De esto me pueden faltar en mi casa, en la casa de mis papás sí nos criaron, pero es lo que me gusta mucho. Y volviéndole a la historia musical, como músico creo que a muchos nos llama la atención qué artista o qué tipo de música le gusta a Rubén. ¿Será que se orienta siempre a algún género de rock o por la batería o hay otros gustos? Mi estilo musical, como me gusta tocar, es más que todo un rock. Desde rock pop, un rock normal, un rock más progresivo. Es lo que me gusta a mí, tocar. Pero lo que me gusta escuchar en mi carro no solo es eso. De hecho a veces me enfada cuando oigo solo una cosa. Hemos tenido, nos hemos dado la tarea y nos hemos aprendido a educar nuestro oído y agarrarle valor a todo estilo de música. Desde una orquesta, desde un trío con guitarras acústicas, un mariachi, una banda de heavy metal, una bachata, un rap, un reggaeton. Nos gusta porque eso al final de cuentas, cuando tienes una buena actitud, te enriquece. Entonces, a mí me gusta mucho la música. Y yo, si quemara un disco, yo quemo una canción de así, dos canciones asadas, dos canciones de esta otra. Es una mezcolanza de música que yo traigo en mi carro y en mi iPod y todo eso. Entonces, de todos tipos me gusta y soy abierto a... Por eso es que el rojo también ha evolucionado. Si se fijan en el rojo uno, al último eso que hemos hecho, hay una evolución. Muchos dicen, es que me gustaba el disco primerito. Y la realidad es que otros también no necesitaban en su momento, pero nuestros gustos van cambiando, va evolucionando la música y la industria. A mí me gustan muchas bandas actualmente, tanto cristianas y otros que no son cristianas y que tienen mensajes buenos y que a mí me ayudan y me arretan a ser mejor músico o a hacer una mejor producción o a hacer una mejor presentación en un concierto. Entonces, algunas son como, bueno, o sea, puede ser YouTube, puede ser Coldplay. Algunas me gustan la música más tranquila. Me gusta mucho con Luis Guerra, que es un género completamente diferente. Me gusta mucho el estilo de Jesús Serán Romero, Marcela Gándara. Me gusta de todo un poco, pues, ¿no? Entonces yo te podría decir, esto escucha porque es una cuestión de cada quien. Ok. Ya para ir cerrando, ¿un libro que tú recomiendas o que te guste? Lo que te puedo recomendar ahorita es uno que acaba de salir muy bueno y tal vez porque en este momento, pues, uno va evolucionando como la música, ¿no? Hoy estoy en la etapa de ser papá. Tengo un hijo de 14 años y... Y yo acabo de comprar un libro que se llama Siento un preguntas difícil de contestar de un doctor y una amigaza que se llama Lucas Leyes que uno mismo... Yo estoy aprendiendo ahí incluso porque Lucas Leyes es una persona que sabe mucho, tiene muchas experiencias y yo me he tomado la tarea de aprender cosas de ahí porque tengo un hijo. Nunca he tenido otro hijo en mi vida de 14 años. Hasta la primera vez. Entonces, estoy ahora sí que tratando de platicar y aprender para poder tener estas respuestas sabias en el momento indicado, ¿no? Esto es lo que te puedo recomendar ahorita. Entre otros que hay muchos, ¿no? De música, de padre, pero... Esto es lo que te puedo recomendar ahorita. Bueno, entonces, viene un saludo a toda nuestra familia de Proclama en Latinoamérica para podernos despedir. Pues, bueno, soy Rubén González de Rojo y mando un saludo a toda la gente que está viendo y escuchando de alguna manera Proclama Online.net y les mando un saludo muy cordial de parte de todos los amigos de Rojo. Gracias por ver el video.